Es una mujer misteriosa Una mujer llena de sorpresas ¿Qué estás haciendo aquí? Una mujer llamada Susan Lauren Films presenta Buscando a Susan Desesperadamente ¡Susan! 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 Dios mío, creíamos que te habías muerto No, estaba en Nueva Jersey Madonna es Susan La voz más popular del rock Es ahora el rostro más nuevo del cine Todos los hombres se desesperan por poseerla Y una mujer está desesperada por ser ella Todo el mundo está desesperado, menos tú ¿Estoy desesperada? ¿Tú? ¡Ja! Alguien está desesperado por matarla ¿Asesinada? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Muerta? Si puede adivinar quién es ella No soy Susan Es increíble Soy un ama de casa y vivo en Forlí Nunca cambiarás, ¿eh? Protagonizada por Rosanna Arquette como Roberta Dime una cosa, Gary ¿Qué sabe realmente de Roberta? Ni siquiera le gusta el sexo Es imposible A ella le encantará Y Madonna como Susan No más muertos, ¿eh? Lo intentaré Adiós, Bruce Fue divertido Quizá lo asesinaste tú ¿Estuviste con este tipo? Cuando lo dejé respirada ¿Tienes una moneda? ¿Quieres jugar? Buscando a Susan desesperadamente Una vida tan alocada Que se necesitan dos mujeres Para vivirla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!